Aplausos De verdad hoy no veo nada. Me encuentro medio... Tengo la visibilidad hoy mal. Lo digo por si no saludo a alguien o tal. Es que hoy no veo, de verdad. Me ha ayudado un amigo a ir de mi casa hasta aquí y sin gafas me tengo una miopía muy grande. Sin gafas ya tengo todo en el nervio inflamadísimo. No veo. Pues yo había pensado empezar con Frágil, que es la primera canción de mi disco. Había pensado continuar con En un sueño, que es la segunda canción del disco. Pero después de haber escuchado el disco dos veces seguidas, no sé ya si empezar con este orden o no. Lo cual me encanta. La he daría, muchas gracias. No, no, todo lo contrario. No, vamos. Promo, por favor. Sí, sí. Eso. Ya a la venta. Hace un rato. Jajajaja. Voy a seguir con los planes iniciales, así que voy a empezar con Frágil. Esta canción nace por un cortometraje que se llama Los planetas, que lo podéis ver en YouTube y también echan los contenidos exclusivos de Desorden y Amor, y tal, y tal, y tal, y tal, y tal, blablabla, ya empiezo. No te preocupes. A mí misma. Que todavía no me he ido Que todavía estoy contigo Que todavía te imagino cada noche abrazándome por detrás Y qué misterio estar contigo Pregunta Venus si es conmigo O si quizá eres tú que ya no me quieres más Tan frágil A veces soy tan frágil Soy casi incontable Y se me cruza el cable por falta de definición En especial Así no puedo respirar ¿Por qué me falta el aire? Y no salgo a buscarlo por falta de una solución Que me quita el vacío que hay en mi interior Y este frío que oculta y miente a mi corazón Que todavía no me he ido Que todavía estoy contigo Que todavía te imagino cada noche abrazándome por detrás Y qué misterio estar contigo Pregunta Venus si es conmigo O si quizá eres tú que ya no me quieres más Eres tan frágil A veces soy tan frágil Que todavía no me he ido Que todavía no me he ido Que todavía estoy contigo Que todavía estoy contigo Pregunta Venus si es conmigo Que todavía no me he ido Que todavía no me he ido Que todavía no me he ido Que todavía estoy contigo Que todavía te imagino cada noche abrazándome Adotándome tan frágil A ver que soy tan frágil